Hay un orden que hay que respetar, ellos pusieron el nombre de Christian Lagos en la oficina de la MLS Habían equipos como el de Expansión, el equipo de Montreal, el Impact, que iba de primero Después viene Vancouver, después viene Portland, después viene Chivas USA Hasta llegar al equipo que lo quiere a él ¿Por qué? Porque el equipo que lo quería a él, originalmente, hizo un canje para recuperar a Brian Chin Que lo había perdido Hoy en día, ese espacio que tenía para él, ya no está Tienen que esperar el orden que quiere poner la MLS Y si el hombre está libre cuando llegue al Dinamo, quizás se lo van a llevar Pero hay que esperar ese orden Jorge, ¿hasta cuándo hay tiempo? Cada equipo tiene 24 horas, son 7 equipos antes del Dinamo En días hábiles, entonces estamos hablando de más o menos 10 días De no ser que alguien lo agarre antes Porque, por ejemplo, Martín Vázquez, que es el buscatalentos de Jason Kreiss en el Roussa Lake Está muy interesado en él Y el equipo de Roussa Lake está arriba de la lista de otros equipos Por ejemplo, como el Dinamo Si el Roussa Lake está interesado en él, puede ser que lo agarre Y no le dé la oportunidad al Dinamo de contratar